En principio damos lectura al decreto 5.833 barra 15 que dice lo siguiente El Intendente Municipal decreta, artículo primero designase al doctor Mauricio Alejandro Tomasino legajo 3.745 DNI 27.608.134 para desempeñarse como Secretario de Gobierno y Personal de la Municipalidad de Bragado a partir del 10 de diciembre de 2015 Mauricio Alejandro Tomasino Juráis por la patria y la constitución desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Gobierno y Personal de la Municipalidad del Partido de Bragado para el cual habéis sido designado Sí, juro Si así no lo hicieres que la patria y la constitución os lo demanden Procedemos ahora a la lectura del decreto 5.843 barra 15 que dice lo siguiente El Intendente Municipal decreta, artículo primero designase al ingeniero Fabio Bolini legajo 2.445 DNI 11.970.244 para desempeñarse como Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Bragado a partir del día 10 de diciembre de 2015 Fabio Carlos Bolini Juráis por Dios la patria desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad del Partido de Bragado para el cual habéis sido designado Si así no lo hicieres que Dios la patria os lo demande Continuamos ahora dando lectura al decreto 5.845 barra 15 de la Municipalidad de Bragado El Intendente Municipal decreta artículo primero designase a la señora Leticia Calderón legajo 3.747 DNI 29.736.485 para desempeñarse como Secretaria de Producción Empleo y Turismo de la Municipalidad de Bragado a partir del día 10 de diciembre de 2015 Leticia Calderón Juráis por Dios la patria y la constitución desempeñar fielmente el cargo de Secretaria de la Producción Empleo y Turismo de la Municipalidad del Partido de Bragado para el cual habéis sido designada Sí, juro Si así no lo hicieres que Dios la patria y la constitución os lo demande A continuación damos lectura al decreto 5.846 barra 15 El Intendente Municipal decreta artículo primero designase a la doctora Mónica Puzó legajo 1.612 DNI 12.754.059 para desempeñarse como Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas de Salud de la Municipalidad de Bragado a partir del 10 de diciembre de 2015 Mónica Puzó Juráis por Dios la patria los santos evangelios y la constitución desempeñar fielmente el cargo de Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas de Salud de la Municipalidad del Partido de Bragado para cual habéis sido designada Sí, juro Si así no lo hicieres que Dios la patria y los santos evangelios y la constitución os lo demanden Decreto 5.844 barra 15 El Intendente Municipal decreta artículo primero Desígnase al señor Alexis Camus Legajo 3.546 DNI 20.492.107 para desempeñarse como Secretario de Relaciones Institucionales Deporte, Cultura y Prensa de la Municipalidad de Bragado a partir del 10 de diciembre de 2015 Alexis Aldo Camus Juráis por Dios la patria los santos evangelios y la constitución desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Relaciones Institucionales Deporte, Prensa y Cultura de la Municipalidad del Partido de Bragado para cual habéis sido designado Sí, juro Si así no lo hicieres que Dios la patria y los santos evangelios y la constitución os lo demanden Y seguidamente damos lectura al decreto número 5.842 barra 15 que dice lo siguiente El Intendente Municipal decreta artículo primero Desígnase a la doctora Gatica María Natalia Ligazgo 3.748 DNI 28.601.584 para desempeñarse como Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Bragado a partir del 10 de diciembre de 2015 María Natalia Gatica Juráis por Dios la patria y la constitución desempeñar fielmente el cargo de Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad del Partido de Bragado para el cual habéis sido designada Sí, juro Si así no lo hicieres que Dios la patria y la constitución os lo demanden Aplausos Aplausos Muy bien Aplausos 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 Gracias.